Música Estás conmigo Y que me estén en ti los míos Están en la cabeza Dicen que yo volveré por él A mi lado La puerta de mi alma Y de mi corazón Para él ya está cerrada Hazle saber de una vez Que a ti no te interesa Volver con él Que se guarda sus detalles Que no te siga llamando Que ya no diga a la gente Que tú todavía le amas Que tu amor no se compra Que tu amor no es un trasto Que tu amor no es solo un trato Firmado en un papel Que tu amor es entrega Total sin condiciones Donde tu corazón Es libre de elegir Y ahora me tiene a mí Que se amas Es libre de elegir Que tu amor no es solo un trato Que tu amor no es solo un trato Que tu amor no es solo un trato Porque tu amor no es solo un trato Que tu amor no es como un trato Y ahora me tenéis en ti los aquellos los que nouedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!